Música Que el mundo fue y será una porquería, ya no sé, en el 506 y en el 2000 también... Buen día amigos, buen domingo para todos, gusto, como siempre, placer. Milanesa especial, una audición especial ante un hecho realmente impactante que nos está tocando a todos los uruguayos, que podríamos titular como esta película, ya la vimos, aquellos que tenemos unos años como para recordar lo que fue la década del 60, y principios del 70 en nuestro país. Voy a comenzar leyendo un parte que es privado, que dice, triple homicidio a integrantes de las Fuerzas Armadas, el lugar Cuba y José Valle y Ordóñez, es la estación militar frente a la fortaleza del Cerro. Las víctimas, Juan Manuel Escobar y Alex Guillenea y Alan Rodríguez, Juan Manuel Escobar, Alex Guillenea y Alan Rodríguez, fueron vilmente ejecutados con un tiro en la cabeza en el lugar donde estaban cumpliendo funciones de guardia y de custodia. No se conocen los autores hasta el momento, dice el comunicado. Los objetos robados en apariencia son tres pistolas nueve milímetros. Y voy a leer textualmente algo que es reservado. Al arribar se entrevistó con los testigos quienes manifestaron que fueron a realizar el relevo en dicha estación, o sea, otros marinos que venían a hacer el relevo, próximo a las ocho de la mañana, al no ubicar en el lugar en donde se realiza el relevo, que junto a la cerca perimetral sobre la calle, comenzaron a tirar algunas piedras para hacer ruido, no teniendo resultados favorables. Decidieron bajar y verificar qué ocurría con los soldados que estaban adentro. Uno de ellos se acercó a la ventana a mirar para adentro y al observar, avista dos cuerpos en el suelo con abundante sangrado. Procedan a comunicarles a los alferes y posterior al 911. En ese interín procede una dotación de infantes a ingresar a la cabaña, donde hacen guardia de 48 horas, constatando que la puerta estaría cerrada, pero no trancada. Ingresan y observan, ingresan y observan, esperé que me están llegando, información de todos lados, a dos integrantes de las Fuerzas Armadas tendido en el piso, consangrado abundante, con un disparo de arma de fuego en la cabeza. Despejan a posterior las otras habitaciones, ubicando al tercer integrante de la Fuerza Armada, también tendido, pero esta vez no en el suelo, sino sobre un colchón, los tres sin signos vitales. No observan las armas de fuego que estarían usando en la guardia, pistolas 9 milímetros. Los integrantes de las Fuerzas Armadas no estaban amarrados. La última vez que vieron a las víctimas fue el día de ayer, a las 20 horas, cuando le trajeron el rancho, la comida. Realizan guardias de 48 horas, habiendo ingresado el día 29 de mayo. Llega al lugar inmediatamente el Regimiento 56, a cargo de Godoy y Rodríguez, y Regimiento 24, a cargo de Santos y Ventos, y Control 128, a cargo de Severo y El Ordoy, quienes bajan a la estación encuentran tres cuerpos en el suelo con disparo de armas de fuego en la cabeza, procediendo a realizar las comunicaciones de rigor. Inmediatamente arriba Control 1, a cargo de Bruce, se preserva la escena del hecho y se hacen las comunicaciones de rigor. Arriba al lugar el director de la Policía Nacional y el comando de jefatura de policía de zona operacional 4. Hasta aquí la información interna reservada que ya tenemos que la jefatura de policía de Montevideo en su zona 4 realizó hoy, hace unas dos horas aproximadamente. Hay testigos que son los que ingresaron y llegaron en ese momento, que es el alférez de fragata Luis Alves, el alférez de fragata Alejandro Raffo, el marinero de primera Álvaro Santana, y el marinero de primera Alejandro García, así como también el líder Elvis Feijó. Esta es la información que ha impactado en el día de hoy y que disparó inmediatamente un montón de suposiciones de todo tipo. Yo les confieso que lo primero que se me vino a la cabeza fue aquello que vimos en el año 72, lo que tenemos ya unos cuantos años cuando despertamos con la noticia de a que habían ejecutado con disparos de matralladoras desde otro auto a cuatro soldados del ejército que estaban cumpliendo una guardia. Y ver esas imágenes, esa fotografía fue terrible, imagino algo similar. Y ahí empiezan todas las suposiciones, ¿de qué se trata? Bueno, nosotros periodísticamente hace bastante tiempo que hemos venido presumiendo y alertando que en el Uruguay se estaba organizando un grupo de personas hablando claro, similar a lo que nos pasó en la década del 60 con los tupamaros. Y todos tenemos que relacionar esto, sin duda, que en lo que han sido los últimos 10 años del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa en manos de los tupamaros. Porque solo en el Uruguay pasa que el comando del Ministerio del Interior está en manos de Bonomi y del Perro Vázquez que eran sediciosos, guerrilleros, asesinos, secuestradores y que después pasen a comandar el Ministerio del Interior. O que también otros connotados tupamaros hayan sido designados Ministros de Defensa. Creo que esto es obra del Frente Amplio que realizó designaciones para nosotros insólitas que jamás debieron estar pero estuvieron con una oposición absolutamente silenciosa mirando más el mapa electoral que otra cosa. Y ahora ocurre esto. Nosotros hablamos de las tupabandas, hablamos de la avidez por hacer dinero. Estaban recaudando, estaban haciendo plata y hace un tiempo esta parte armándose desde la época del contador Feldman que no es extraño para nosotros que las armas tengan un valor fundamental para tener una guerrilla armada que ha tenido todo el tiempo del mundo para prepararse y que lamentablemente estos incidentes nos dan la razón. Robos de bancos, robos del casino de Carrasco, robos de los peajes, robos de la tienda inglesa, robos del Yang, robos del banco Itaú de Carrasco, robos de hábitas y podría seguir rato largo que son robos realizados por una misma banda, una misma cabeza de banda con contratación de delincuentes argentinos que cruzaban el río de Plata para colaborar en ese ataque, en ese robo y volvían a cruzar para allá mercenarios pagos, sicarios pagos, que tiene mucho que ver también con los más de 56 cajeros explotados que hubo en nuestro país donde apenas uno se pudo descubrir quién era, una banda chilena que había venido, pero que todos los demás con total impunidad y dejadez, el Ministerio del Interior fue prácticamente permitiendo que estas cosas ocurran. voy a dejar a todos ustedes opinando, los invité a opinar y han llegado muchas opiniones, las vamos a escuchar mientras seguimos recibiendo en vivo información al respecto, hay mucha información al respecto, sin duda que hay mucha. no tengo a Ramoncito hoy por ser un programa especial, así que me van a tener que disculpar si hay alguna alguna cosa que no salga bien, pero lo tenemos en pantalla y lo vamos a ir tratando de a poco de ir poniendo para todos ustedes las voces de lo que está llegando. No llegan muchos comentarios, sin duda, muchos comentarios. Llega un comentario de un periodista que dice asesinan cobardemente a tres militares custodios de la fortaleza del Cerro. Esta película ya la vi, dice Enrique también. Están buscando iniciar una nueva guerra para volver a currar durante 50 años. No les importa asesinar inocentes que en paz descanse soldados, resignación y consuelo a sus familias. Muy duro, ¿no? Muy duro los mensajes. Muy, pero muy duro. A ver si tenemos acá. Esperen un poquito. Buen día. ¿Usted da cuenta que si afanan a tres milicos ahí cuidando el cerro van a tener que sacar un decreto de ley en cualquier momento y los milicos van a tener que tirar, ¿no? Porque si esperan a que venga la policía el 911 se los garchan de parado. Imagínate, mataron tres milicos para robar tres pistolas. Entonces va a empezar a recrudecer, ¿eh? De a poquito se está recrudeciendo esto. Bien, vamos por más mensajes. A ver. Buenos días, Jorge. Bueno, yo opino que acá se cometió el error de que una vez que se tenía desarticulado de los tupamaros y presos se los dejó salir de la cárcel y volvió a organizarse. Es una banda muy bien organizada, tienen plata, se han pertrechado y es un problema. No sé si esto de ahora sean ellos o no, pero sí va a ser un problema que siempre tenemos ahí pendiente como una espada de Amocles. Esto de los tres marinos, no sé si son ellos, hay cosas que no cierran, ¿no? Por lo menos si no se llevaron los chalecos, no se llevaron las armas largas, es raro, pero podría ser ellos. Sin ningún lugar a dudas que pueden ser ellos. Bien, terrible, hasta donde sé fue un puesto de guardia de antena Antel del Cerro, no la base, me dicen acá. Hace 50 años tomaron el Cian, los Tupas, será una casualidad, un día como hoy, nos dicen. Muy triste lo sucedido, mataron a los marinos y les robaron su armamento, fueron a una casa atrás de la fortaleza donde la Armada tiene o al menos tenía el control de unas torres de comunicaciones frente de la Armada, me dice. Muchas gracias. Francisco pone, este es un plan del Frente Amplio para desestabilizar. Los frentistas son unos hijos de puta, garrapatas humanas, son el excremento de Lenin, esparcido con todo el planeta, pero nadie se anima a decirlo. Y la bosta de canales 4, 10 y 12 les da micrófono. Y los imbéciles de la multicolor le dan 34 cargos, que se vayan a cagar todos. Bueno, hay indignación de la gente, ¿no? Más allá del vocabulario hay indignación. Nos mandan acá tupas, hijos de puta, se está radicalizando todo esto. Hugo nos dice, esto viene feo, se están preparando para algo grande, si no actúa rápido y con mucha inteligencia para llegar a fondo de estas cosas, veremos renacer a los tupas. Recuerden que hay muchos cubanos como pasó en Venezuela. Muchas gracias. Aldo, te escucho, a ver. Jorge, ¿cómo andás? Aldo, te hablo. Sí, yo lo que pienso es, puede ser dos cosas, tanto los cajeros aquellos que robaban, te acuerdas que los explotaban y hace años vienen también robando armas de cuarteles, que esto, que lo otro, de la Guardia de Seguridad. Obviamente que es, o para una organización guerrillera que se está armando de nuevo, que precisa plata y arma, o si no, obviamente puede ser también los narcos estos de porquería que quieren poder, como lo han hecho en el sur de México, en Honduras, etcétera, etcétera. No hay, no hay tantas opciones, me parece que son esas dos. Un abrazo grande. Gracias, muy amable. Arriba. Jorge, buen día, ¿cómo anda la familia? ¿Cómo la fue por salto? Bueno, a mí la verdad que estoy empatado y le digo, a mí me tocó vivirla, pero de adentro, ¿no? Por supuesto. Pero usted sabe que estoy hasta desconfiando, no sé, no sé, le digo, no puedo errarle, tener error, pero me inclino más, no sé si no, puede ser también un tema del narco, de los narcotraficantes, ¿sabes? No sé, porque ahora, como la están atacando ahora, que antes no lo hacían, lo mejor, ahí puede venir la mano por ahí. Es mi opinión, Jorge. Bueno, que tenga un buen domingo, un cariño grande a la familia. Un abrazo, gracias, gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Ya me llegan las primeras fotografías del lugar en este momento, dice, trabajando un gravísimo episodio, información primaria, indica que encontraron a ustedes militares sin vida, esto publica Canal 4, hoy con una fotografía de un amplio movimiento de vehículos, de la Armada y de la policía, y muchísimo personal también ahí. ¿Qué le parece, Jorge? Empezaron los tupas, tapados, ahora que no están en el gobierno, les mando saludos, muchas gracias. Juan, te escucho, Juana de Riva. Jorge, ¿cómo te va? Esto que está pasando es muy grave, Jorge, porque estos no son delincuentes normales, si fueran delincuentes normales les hubieran llevado los chalecos, hace meses también pasó lo mismo, donde quisieron atacar a unos militares, pasó la semana pasada donde quisieron atacar a esa misma base, donde tenían un gomón preparado. Esto es gente profesional, Jorge. Estos son cubanos del G2. A mí nadie me saca de la cabeza durante los cinco años del gobierno pasado del Frente Amplio, acá entró mucha gente de Cuba, de los cuales muchos no se saben ni qué son ni a qué vinieron a hacer. Muchos habrán venido a trabajar, pero muchos son del G2 cubano. Esto estaba todo en el foro de San Pablo, era lo que querían hacer. Perdiendo las elecciones, lo que quieren hacer es desestabilizar. No hay otra, Jorge. Estos son profesionales, los arrodillaron, los ejecutaron. Nuestros delincuentes no son esa clase de delincuentes, Jorge. Esto es de afuera, Jorge. Estos están entrenando gente, como ya se había rumoreado, que en Juanicu, en una chacra estaban entrenando gente, de lo cual nunca se supo más nada. Acá, esto es de extranjero, Jorge. Esto no es nacional. Acá van a tratar de desestabilizar al gobierno de la calle POU, como sea. Y bueno, esto es un mensaje, Jorge. Estos no son chorros, no son delincuentes normales. Estos son profesionales que entraron, los agarraron de sorpresa, los mañataron, y les robaron las armas y los ejecutaron. Entonces, digo, y los chalecos no se llevaron, no se llevaron nada, solo las armas. Es un mensaje, Jorge. Acá entró cualquiera. Entraban como perros por su casa, por Rivera, por el Chuy, por cualquier lado, y nadie sabía nada. Y eso lo sabe mucha gente. El tema que, no sé si se van a poner a investigar en serio o van a dejar todo así. Acá hay que investigar a toda la gente que entró en los cinco años pasados del Frente Amplio. Ese es el secreto para tratar de sacar esto adelante. Si no, esto se convierte en la guerra del 72, como dijiste tú. Nada, un día muy triste para el Uruguay. muy triste. Gracias, Juan, muy amable, extenso, pero sabroso, que comparto, comparto. Miren, voy a decirles el titular, nada más, estamos trabajando periodísticamente en una maniobras de corrupción y de coimas en migraciones en el Chuy, donde muchísima gente entró en forma ilegal, pero no entró en forma ilegal escondiéndose, entró con la complicidad de funcionarios de migraciones del Chuy, que le extendían un documento que les permitía sacar la cédula de identidad uruguaya a muchos cubanos que ingresaron por allí y que algunos de ellos no figuran, no figuran como ingresados al Uruguay. Estamos trabajando con presunciones muy, pero muy cercanas a la realidad. Hemos tenido testimonios y documentos que nos pueden llevar a confirmar esta maniobra en el Chuy y tiene mucho que ver. Federico, te escucho. Y bueno, Jorge, esto parece ser otro mensaje más de los narcos. Esto de estar ejecutando gente habría que tratar de erradicarlos de todo el país y con pena de muerte. Quien ejecuta a una persona no merece clemencia tampoco. Así que, bueno, habría que erradicar a los narcos chicos, a los narcos medianos, a los narcos grandes. No sé si se puede, pero hay mucha guita siempre de por medio. Pero hasta que no se terminen con todo, esto es imparable. muchas gracias, muy amable. Estén atentos porque en unos minutos vamos a poner al aire un informe de uno de los integrantes del grupo Verdad que apoya al semanario del Bocón, a la verdad de la milanesa y al programa televisivo Hablando Claro. Estén atentos porque es revelador, revelador. Vamos, Carlos, te escucho de arriba. Buenos días, Jorge, Carlos Arosena por acá. Bueno, yo era muy chico en esa época, pero indudablemente que esta película ya la vivimos y creo hay que poner las barbas en remojo, pero muy en serio. Mano dura, pero no dura, muy dura. hay que tener mucho cuidado, el cáncer está incrustado en nuestra sociedad, principalmente en Montevideo, donde surgen los mayores actos de violencia y repito, creo que hay que actuar ya, no esperar más, pero con mano muy dura, muy firme. Así que esperemos que el gobierno reaccione ante que la cosa se complique porque indudablemente esta gente tiene todo programado, tiene todo programado, detrás de esto están los viejos cerebros que están conspirando contra este gobierno y que quieren conseguir su propósito. Digo, eso es todo, buenos días para todos, un abrazo grande. Abrazo, abrazo grande, Carlos, para ti, un abrazo. Vamos a una opinión desde Rivera, vamos. Buen día, Jorge. Aquí es bien claro, se perdió el principio de autoridad. Entonces, la única forma de volver a recuperar las instituciones porque ahora nos entran dentro del cuartel y matan y hacen lo que quieren en un puesto militar, ya te das cuenta que se nos fue la mano. Aquí tenemos que usar los medios que tenemos. ¿Cuáles son los medios? La policía toda la calle, junto con el ejército, haciendo la disuasión. y que no me digan que el ejército no puede porque sí puede. Ha ido a varios lugares del mundo y ha sido considerado el mejor ejército del mundo. Lo dice el comandante en jefe de la fuerza de paz. Entonces, vamos a usarlo, vamos a usarlo, sí, aparte van a estar defendiendo a los uruguayos. Son uruguayos defendiendo uruguayos, policía y ejército a la calle. Gracias, muy amable, muy amable, voy a hablar de eso también. Te escucho, Gaspar, dale. Y estos son los comandos subversivos que hay en este país desestabilizando todo. ¿Qué querés que te diga? Habla Marcelo. Estoy re caliente, pero re caliente con lo que se está permitiendo en este país. El gobierno tendría que ser duro, tajante y que si algún delincuente entra a un destacamiento militar pueden abrir fuego. discúlpame, Jorge, pero es así. Gracias, Marcelo. Perdón, dije Gaspar, era el que seguía ahora. Livia nos dice, Jorge, perdió el Frente Amplio, vamos a volver a los años oscuros. Va a ser imposible. ¿La justicia cómplice o actuará? Mario, te escucho. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Mirá, recién acabo de ver, me acabo de enterar por vos lo que lo que ha ocurrido, la verdad, no, ya no se puede, no sé, digo, ya esto ya se va de, se va del orden de lo común y la verdad si robaron armas, habrán robado armas históricas y habrán robado las armas también de los propios militares, ¿no? supongo, digo, para mí es tremendo, digo, yo creo que la mano dura, la mano dura tiene que venir y la mano dura tiene que venir realmente dura para quienes cometen estas cosas, es decir, yo, para mí no puede quedar impune una muerte de una persona, digo, soy una persona que estoy en contra totalmente de la muerte, pero creo que ya lo dije una vez y lo vuelvo a repetir, el que mata, pena de muerte y ya está, este, porque no, no puede ser, digo, para mí lo único que va en principio va a frenar algo, saber que si yo voy a matar a alguien y me llegan a agarrar, este, voy a ir por el mismo camino, te la hago cortita, te la dejo ahí y bueno, creo que es eso, creo que hay por ahí, creo que los tiros van por ahí y no sé, no sé qué más decir, estoy, estoy, quedé frío con todo esto, la verdad, pero mano dura y mano dura y se terminó, al que le guste bien y al que no le guste, qué vamos a hacer, lo que hay, no se puede ir por la vida matando gente, gracias, buenas tardes, gracias Mario, gracias, muy amable, vamos a más opiniones, a ver, Álvaro. Mira Jorge, yo creo que, buen día, discúlpame, creo que no es lo mismo que en los años 60 y 70 que en aquel momento era algo político, algunos, pseudo iluminados que se creían que habían llegado al país o que eran, alguien los había elegido para que cambiaran la política acá en este país, creo que en este caso es un tema de narcotráfico, un tema de malandraje versus autoridad, estos tipos por todos los medios han querido subvertir el orden y bueno, pasan estas cosas como parte de lo que está ocurriendo, de que todo es un relajo, de que no se puede andar por la calle, que los narcos se matan entre ellos y bueno, ahora le ha dado por vida robarle las armas a la policía y al ejército con el penoso resultado de la muerte de dos personas inocentes, que es una barbaridad. En un instante vamos a tener la opinión de uno de los integrantes del movimiento Bastasá que les va a impactar, les va a impactar, sin duda que les va a impactar. La historia cada 50 años se repite, nos dice Gabriel de Rivera, comunismo y MPP nos entregan, alerta a los efectivos, pueden llegar camuflados y sorprender a los confiados. Muchas gracias. Carlos Balvin nos dice están provocando son los tupamaros. Gracias. De Paysandú, esto es más, Jorge, lo del cerro es tenebroso de otra época que se redita. Hay que dar intervención a la justicia militar y esto no es un delito común porque esto es un operativo que se da en un predio militar y con asesinato de efectivos en funciones que son sorprendidos por el comando atacante. Es obvio que inteligencia del Estado tiene que operar y la justicia debe intervenir, militar debe intervenir. Ya sé, lo hicimos saber al ministro, esto no es para la policía ni para la fiscalía. Me voy ahora a Solimar. Te escucho, adelante. Buen día, mi mujer de mañana no sé a qué hora era, me dijo, ¿oíste lo que pasó? Mataron tres marinos y le robaron las armas en la fortaleza del cerro, que pide que paño y le robaron. Le contesté, pa, ya deben estar pensando cómo meterle la culpa al frente y a la izquierda. No adiviné nada, me parece. Gracias, muy amable Jorge, muchas gracias. Bueno, vamos. Me mandó música ese de Florida, me está haciendo escuchar en la radio de Florida. Vamos con más información, con más mensajes de ustedes, vamos. ¿Qué es lo que está pasando? Que no supieron perder. Es un frente amplio y quitador. Eso es lo que es, no supieron perder. Bien, gracias. Dos de los marinos son de Rivera. Me llega más información y el tercero es de Tacuarembó. Qué barbaridad. Qué barbaridad esto, ¿no? La verdad que uno se asombra de lo que está pasando. Ya me vino una fotografía acá, uno de los chicos, uno de los asesinados, la verdad, jovencitos, unas criaturas, ¿no? Unas criaturas, de verdad. A ver, cuando dijimos nosotros y pedimos la pena de muerte y pedimos la prisión para siempre, para toda la vida, perpetua, nos trataron de cualquier cosa, ¿a ustedes le parece que alguien que mató a estos tres chiquilines así, en forma absolutamente asquerosa, inmunda, sin motivos ninguno, merece vivir? yo no creo que merezca vivir, sinceramente, como no merece vivir el que mató la viejita para robarle la cartera o la que mató la cajera del supermercado con un tiro en la espalda, no merecen vivir, no merecen vivir en esta sociedad, tienen que morir, tienen que morir, pero cuando alguien dice vamos a tener a cambiar la regla de juego para combatir a los delincuentes y exterminar de la sociedad a esta porquería de gente, resulta que los locos somos nosotros, los fachos somos nosotros, somos los bolsonaros, somos los no sé cuántas cosas, estamos cansados de vivir en esta sociedad así, de esta manera, es increíble, increíble, a ver si hay más información, a ver, escucho. Buen día, Bonica, le habla Esther de Colón, mire, esta es, como dice usted, esta película es repetida y hay otra cosa muy importante que me lo dijo una propia venezolana aquí en la feria de Colón que decía que no entendía cómo las autoridades uruguayas estaban dejando entrar cantidad de cubanos y que es verdad está lleno de cubanos porque acá en Colón hay muchos, vos salís a la calle no sabés si estás en Cuba o estás en Colón o estás en Uruguay y la señora esta me decía que está lleno de cubanos que no eran ciudadanos que venían con necesidad eran otro tipo de personas lo mismo con venezolanos que venían con una misión así que a mí no me extraña para nada gracias gracias muy amable Luis te escucho buen día Jorge Luis te habla mira esto yo a mi manera de ver mi manera de pensar que tengo unos cuantos años esto está oliendo a lo de antes esto se viene a lo de antes que ya lo vivimos la gente que ya tiene sus años lo mismo lo mismo la misma película la misma película la misma historia como se empezó en los años 68 70 de ahí en adelante esto no si acá no entra una mano una justicia con la vara pareja para todo para todo político no político militar que caiga que caiga sea por poco sea por mucho pero que caiga una justicia que tenga poder que tenga entonces es la única forma que digamos yo voy pero no acá no pasa nada todos tienen padrino los jueces no funcionan los fiscales no funcionan los políticos no funcionan y bueno esto es lo que vamos a volver a lo mismo como pasó en Argentina como pasó en Brasil en Argentina hasta ahora sigue lo mismo con Cristina lo mismo lo mismo y sigue matando jueces sigue matando fiscal como en Argentina y acá va a empezar igual yo lo veo de esa forma ojalá me equivoque ojalá me equivoque un abrazo Jorge abrazo 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 Gustavo nos dice vergonzoso canales 10 12 y 4 frente a una masacre y terrible honesticia están calladitos cuando un policía mata a un delincuente salen los comunistas así el PICNT hacer bulla y la prensa también asco da es increíble que los canales ahora está transmitiendo canal 4 en vivo mataron a tres militares durante esta madrugada los ministros Jorge Javier García concurrieron al lugar allí están allí se les puede ver a los dos conversando en este momento un viento terrible en la zona me voy a Artigas Rianis te escucho mirá Jorge yo te voy a dar mi opinión yo creo que sí que acá hay algo un poco como meditado programado y el fin de esto es que caiga la reniaga te das cuenta que a través de la muerte de pequeños muchachos porque la verdad que son muchachos jóvenes y acá el motivo no era robar nada acá es marcar presencia como decir acá estamos matamos gente joven y miren dónde matamos militares acá no fue robo no fue ni para droga ni para nada esto es increíble esto es un mensaje peligrosísimo pero muy peligroso que el que no quiera entender es porque no lo vivió y todo este problema viene porque no saben no saben perder en las urnas no debemos olvidar que este grupo se armó fue contra las instituciones y con las armas marcharon todos presos en plena democracia y luego cuando hubo que haber que acá hay una mala intención de liquidar o este que le vaya mal a la reniaga principalmente esa es una opinión bien abrazo voy a finalizar esta primera intervención seguramente tendremos muchas más en el correr del día para todos nuestros suscriptores y amigos a través de la verdad de la milanesa y lo voy a hacer con esta opinión pongan ustedes mucha atención a lo que se va a decir ahora porque es un poco la la opinión nuestra y la opinión de un grupo de excelentes investigadores que han colaborado con nosotros durante muchísimos años que han estado en lugares importantísimos que tienen capacidad e inteligencia yo lo diría superior que nos pueden acercar a muchas cosas escúchenlo por favor aquí está Jorge no esto no es el ametrallamiento de los militares esto me recuerda a cuando tomaron la el fusna y tomaron la armada para llevarse las armas después a raíz de esa toma del puerto para robar las armas crearon el fusna esto es una mezcla escandalosa de tres ingredientes los nuevos tupas los nuevos tupas la droga y el cerro que es una anarquía manejada por la mafia de los hermanitos Suárez uno de los que mandó tirar la granada esto lo hizo para ahora para sacarle un poco la presión que lo estaban indagando por la granada ahora con esto la desvían para otro lado esto es una mezcla de tupa narco y anarquía hoy van por primero empezaron matando milicos en la calle para sacarle las armas y los chalecos ahora le están yendo las unidades a las comisarías van a entrar y como ya entraron en algunas comisarías en las unidades poco ahí y en cualquier momento cuando estén totalmente armados y organizados toman los cuarteles pero el guapo armó su equipo con los que le mandó el congreso intendentes y sus amigotes Garcés está inoperante la inteligencia está inoperante entonces así vamos así está el mundo amigos bien nos estamos despidiendo por ahora por ahora nada más volveremos en cualquier momento en cualquier momento